Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos y queréis más vídeos de este estilo No olvidéis reventar el botón de like, suscribiros tanto a mi canal como al canal de Belin, chicos Que encontréis como siempre en la descripción Y hoy vamos a jugar Impostor en Roblox, ¿vale? ¿Qué es Impostor? Es lo que viene siendo Among Us Pero en Roblox, la verdad chicos, lleváis una semana bombardeándome diciendo que pruebe el juego No lo he probado, ¿vale chicos? Va a ser mi primera vez Y voy a ver de qué va esto, ¿vale chicos? Voy a ver de qué va esto porque literalmente no tengo ni idea Así que chicos, no olvidéis reventar el botón de like, suscribiros y vamos a ver qué onda Ok chicos, he empezado y está la partida, se ve que he empezado y me dice Tú eres un fantasma, así que tengo que completar tareas, ¿vale chicos? De mientras que se termina todo esto, es muy parecido, ¿vale chicos? Es muy parecido pero completamente en 3D, ¿vale? Literalmente tengo que decir que es en 3D y que no te... no, no... Ah chicos, atraviesa las paredes y que no tengo idea de cómo va, ¿sabes onda? Sé que donde te ponen esto son las tareas que tienes que ir completando Pero no sé, por ejemplo... Ah chicos, hay una barra de task complete y todo eso, ¿vale? Chicos, 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 panel, está bueno el juego Onda, está bastante mejor de lo que yo esperaba Porque está bastante mejor de lo que yo esperaba Y bueno chicos, vamos a esperar, ¿vale? Yo voy a estar... voy a seguir haciendo tareas Pero como soy un fantasma, voy a esperar a que empiece la partida Chicos, soy fantasma y tengo que decir una cosa Aquí Funan de una manera impresionante Onda, una tal Rose acaba de poner No soy yo Y todo el mundo acaba de votar a Rose Que ha dicho que... que... Chicos, era inocente Era inocente, gente Era inocente Ella había dicho No soy yo Todo el mundo la ha fletado Y han ganado los impostores ¡No! Pero qué malos que son en este juego, tío Onda, es que es muy difícil, chicos Porque la cosa de Among Us Es que, bueno, es que realmente puedas hablar Y al no poder hablar es muy complicado Con Robux puedo comprar para ser impostor Chicos, jodeme He comprado chances para ser impostor, ¿vale? Porque he comprado chances para ser impostor No sé si me va a tocar Porque no me sé si me va a tocar Y hay premium ítems, chicos Onda, hay ítems premium Que se pueden comprar No sé si es para ponerte orejas No sé para lo que es Hay códigos y hay una tienda para comprar orejitas, chicos Onda, puedes comprar antenas ¿Qué onda con todo esto? Voy a... ¡Chicos! ¡Soy un impostor! ¡Soy un impostor! ¡Soy un impostor! Ok, 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 ok No me voy a poner nervioso Voy a meter cuchillazos A diestro y siniestro Obviamente Pero no voy a... No, 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 no No voy a hacer nada Ok, ¿y cómo mato? Gente, la cuestión es Ok, ¿cómo mato? Ok, puedo cerrar puertas Y puedo sabotear Puedo sabotear Pero no sé, por ejemplo Cómo tengo que matar Porque, por ejemplo Aquí viene Aquí viene un amarillo ¿Vale, chicos? Ay, me lo puedo cargar así Onda, me lo puedo cargar Literalmente así Vale, chicos Ya lo sé Vale, puedo tocar aquí Perfecto Vale, ya sé Cómo me lo puedo cargar Ok Vale, chicos Puedo cerrar Puedo sabotear Y puedo cerrar puertas Onda, ¿podría cerrar esta puerta? No, no puedo cerrar esta puerta Pero hay alguien ahí Creo que hay alguien ahí No, chicos Chicos, chicos Están muy juntos Están muy juntos Todos Y me da miedo, tío Me lo voy a cargar Ya fue, chicos Ya fue, ya fue, ya fue Lo maté 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 Ok Y voy a reportar Puedo reportar el cuerpo Ok Ok Reporté el cuerpo, chicos Ok Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Me acaban de votar a mí Yo voy a votar a otro Voy a votar a otro Voy a votar a otro Chicos, me están votando Me están votando Me están votando Gente, me han votado dos Me han votado dos Paren Me han votado tres Pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Si no me han visto Pero qué cabrón es ¿Por qué, chicos? No puede ser Chicos, he decidido ahora La primera partida la estaba jugando con Con gente inglesa Por así decirlo Y ahora he decidido jugar Con suscriptores Porque, claro Con el chat Nos podemos manejar mejor Ok Soy inocente Ok, chicos Soy inocente Quiero a ver si puedo Al menos Descubrir algo ¿Vale, chicos? Tengo que decir una cosa Y es que, obviamente Sí que es verdad Que si juegas con gente Además Con la cual No sé si no te puedes comunicar Pero no tienes tanta confianza Pues no mola tanto Con suscriptores mola más Ok Vale, chicos Tengo que tener cuidado Tengo que hacer las tareas Y tengo que tener sobre todo cuidado De que no me maten ¿Vale? Porque es que como me maten Voy a estar al horno Y me voy Y voy a estar jodido ¿Vale, chicos? Voy a estar jodido Ok, tengo que Tengo esta tarea Tengo esta tarea No me mates, eh Chicos, sospecho del azul Sospecho No, 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 no Gente Me hace el pollo, ¿verdad? No, no, no No me ha hecho pollo No me ha hecho pollo Ok Chicos, habíamos completado las tareas No sé cuánta gente somos en el servidor Ahora mismo Y no lo puedo ver Que es lo peor de todo Gente Hay alguien Alguien violeta ahí Hay alguien violeta corriendo Me da miedo Porque tampoco somos muchos Y creo que puedo Que puedo cagar fuego Literalmente Acaban de cerrar esta puerta Sospechoso, chicos Sospechoso Sospechoso, sospechoso Todavía nadie ha visto ningún Iba a decir ningún puerco En vez de ningún cuerpo Gente No entiendo esta partida A mí nos han matado Pero han ganado los impostores Literalmente, chicos No lo entiendo Había dos impostores Cosa que es normal Ahora somos diez Chicos, ahora somos diez En esta partida Y ojo Que esto puede ser bastante feo ¿Vale, chicos? Onda Aquí puede haber traición De youtuber a suscriptores Traición de suscriptores a youtuber Esto puede ser Traición de suscriptores Entre suscriptores Chicos, esto puede ser algo muy loco Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Me da miedo, tío Onda Os lo tengo que decir sinceramente Me da miedo, tío Me da miedo Me da miedo, chicos Me da miedo esto Vamos a ver si me toca ser impostor ¿Vale? Yo quiero ser impostor Ok, chicos Soy impostor Con Carameli Carameli Tenemos que matar gente ¿Vale? Tenemos que matar gente Con Carameli Espero que Carameli No me la lie ¿Vale? Por favor Carameli No me la lies Porque si me la lies Estoy al horno Hornísimo Ok Tengo un cooldown Todavía de 16 segundos Por el cual No puedo matar a nadie ¿Vale, chicos? No puedo matar a nadie Al menos no por ahora Ok, puedo sabotear O algo ¿Vale, chicos? Onda, podría Voy a venir por aquí Voy a venir por aquí Chicos Que me están viniendo Todos Me están viniendo dos Hay una doble kill Doble kill Doble kill Vamos Carameli Mátalo Perfecto Doble kill, chicos Me he hecho una doble kill Me he hecho una doble kill, tío Me he hecho una doble kill, tío No se la puedo creer Me he hecho una doble kill Con Carameli Onda Carameli es la más pro Del mundo Ella me vio Yo la vi Y nos entendimos Chicos Fue ese feeling De decir Vamos a meterle un cuchillazo Y se le metimos Y se fueron Y se fueron Y se fueron, chicos Y se fueron Ok No hay nadie Ok, chicos Nos acabamos de cargar A otra persona Nos acabamos de cargar A otra persona, tío Estamos los dos asesinos Vamos a separarnos Carameli No me sigas Carameli 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 Ok, hay dos Carameli que tengo cooldown Carameli que tengo cooldown Carameli Que tengo cooldown Que te lo he dicho Carameli Chicos Chicos Que no está reportando Que está FK No te la puedo creer En serio Otra doble kill Chicos Estaba FK O haciendo las misiones No lo sé Nos hemos hecho una doble Doble kill Chicos No te la puedo creer Carameli Carameli Genial Voy a poner clave Muchos cuchillos Arre Chicos Ha sido una partida memorable Gente Me tocó ser inocente La verdad es que No me gusta ser inocente En este juego Porque creo que es muy fácil Muy fácil Chicos Que te maten En este juego De hecho Creo que Creo que Ahí hay Ahí hay dos personas Annie entre ellos Y creo que me va a hacer pollo Chicos No me fío Acaban de apagar las luces Tío Acaban de apagar las luces Ya está Ya está Es KM ¿Verdad? Es KM Se ha muerto alguien Gente Me va a hacer pollo Me hizo pollo Yo no sabía Tío Yo lo sabía Sabía Que me iba a matar Tío Lo sabía Gente Estaba ahí Como muy quieta Que alguien vea mi cadáver Chicos Que alguien vea mi cadáver Gente Estoy muerto Tío No te puedo creer Que me haya muerto De esta manera En este juego A ver Si a ver Yo sé A ver Si me lo creo Gente Si me lo creo Que alguien reporte mi cadáver Tío ¿Por qué nadie reporta mi cadáver? Pero que estabais aquí al lado mía Coño Chicos Es muy difícil reportar cadáveres en este juego Porque claro Al no ser Por así decirlo Como Amon Cash Realmente Al no tener esa perspectiva Es muy difícil encontrar los cuerpos Porque es muy difícil encontrar los cuerpos Pero espero un E2 O que O que Chicos Me descubrieron mi cuerpo Descubrieron mi cuerpo Mirad Chicos Descubrieron mi cuerpo Vamos a ver que dicen ¿Vale? Vamos a ver que dicen aquí Dicen ¡No, Daniel! Ok, chicos Me ponen ¿Dónde? 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 Chicos No se puede saber ¿Dónde? ¿Dónde? Prácticamente ¿Verdad? En la principal Voy a poner Me Voy a poner Chicos Me hicieron Pollo Si te has inocido Y no puedes hablar en este canal No Está muy bien hecho este juego Gente Está muy bien hecho Chicos Para que nadie Pueda hacerlo ¿Vale? Chicos Está muy bien hecho Vamos a ver Están votando para esquipear Gente Está muy bien hecho Gente Completé Todas mis misiones Ya Y aquí siguen Sin funar a la gente Que es como A ver Está bien ¿Vale? Chicos Pero empezate a funar Empezate a funar Porque esto No puede ser Onda Que funate a alguien En serio No hay ningún cuerpo Tío Se van a cargar a alguien Chicos No están funando Tío No están funando Y eso me pone nervioso Porque claro Suele encontraron mi cuerpo Se supone que son Dos asesinos Y están Literalmente Ay chicos Este es el botón de emergencia Y están O matando muy lento Porque están matando muy lento O no sé que onda O que están haciendo ¿Vale? Chicos Porque de normal Deberían haber Chicos Las partidas de impostor Aquí Son muy rápidas Y ellos Lo están haciendo Muy pero que muy lento ¿Sabes? Es como Ok O el impostor no mata O algo está pasando Chicos Tengo que decir Que no funan a nadie Pero que os digo Que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Gente Si os ha gustado este vídeo Y queréis más vídeos De este estilo No olvidéis reventar El botón de like Que os suscribís Tanto a mi canal Como el canal de milen Chicos Que encontréis en la descripción Y os digo que nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto